¡Arco! ¿Y esto qué es? ¡Ya sacas! Buenos días, si es de día, y buenas noches, si es de noche. ¿Cómo está el desordenado aquí? ¡Sácalo, sácalo, Figueroa! Hoy tenemos grandes invitados que nos acompañan, como uno es el maestro Héctor Travieso, gracias por estar con nosotros. Es que la queridísima estrella, ya nuestra, porque ya Héctor es puertorriqueño, honoris causa, aquí estamos con Ricky Martin, gracias por estar con nosotros. Directamente, Ricky, que se va ahora, tiene una noticia que no va a ser, ahora va a pausar un poquito su carrera, porque va a meterle mano a los estudios, como le queremos estimular a todos los jóvenes que están viendo nuestro programa. No dejen la escuela, caigan en la escuela, estudien, y háganse gente a usted, vea. Ricky, ¿cuánto? ¿Cuántos años, verdad? Cuatro añitos ya tiene estudios. Usted puede, ojalá que llueva café en el campo. Y tú estás viviendo ahora en la ciudad de Nueva York. No me bajo, porque es que este muchacho, uno lo ve así de momento, mira para allá. Sí, estoy en Nueva York, desde enero. Me va súper bien. ¿Y qué estás haciendo? Adaptándote a la ciudad, pero ¿cuál es el método de adaptación? ¿Qué estás haciendo para estar allí? Pues, como quien dice, sí, estoy solo. Estoy con unos amigos que se fueron conmigo más o menos a la misma época. Y pues estamos ahí todos compartiendo de la soledad. Pero no soledad, porque en Nueva York una nunca está solo. Pero sí estoy allá porque quiero estudiar psicología y drama. Psicología y drama. ¿Cómo tú crees que el drama puede influenciar en un buen psicólogo? Yo creo que, como yo siempre he dicho, el buen psicólogo es un buen actor y un buen actor es un buen psicólogo. Bien interesante la psicología. He tratado, pues yo por mi cuenta, estar leyendo mi libro de psicología, llevarlo a cabo con la... Tienes que estudiar el drama porque cuando te caigan las muchachas allí... Doctor, mire, que lo que pasa es que yo... No me haga la historia que yo sé lo que usted viene por ahí. Que para eso hay psicólogos por aquí. Pues esperamos que en los próximos cuatro años que ya termine tu bachillerato, ¿no? Casi. ¿Por qué a ti siempre te asocian con villanos? Yo nunca... Tú hiciste un papel en la primera novela que yo estuve. Hiciste un sacerdote. Pero, este... ¿Por qué casi siempre haces el villano? ¿Tú tienes algo de eso? ¿Hay algo de ti realmente en eso? No, 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 no. Fíjate tú que inclusive hasta he recibido cartas de personas, de muchachas... Y de gente en la isla que me preguntan y me dicen que si mi personalidad es esa. No, nunca, jamás. Tú me conoces a mí. Claro que sí. Es una serie y buena. Pero que desgraciadamente ese es el tipo que uno tiene y lo que se le hace fácil a uno. Es igual que en el cine, por ejemplo, Charles Bronson es una bellísima persona. Sin embargo, lo que da es la imagen del matón del asesino. El mismo Hitchwood y toda esa gente, ¿no? Cada cual tiene una imagen y es así. Pero no somos buena gente, hermano. Claro que sí. Sí, nos conocemos. Por eso te digo, porque tú sé que la gente... Y venga, que no te han pasado esas cosas cuando tú haces los malos esos que eres bien cruel con las mujeres. Que las doñitas te cogen en las tiendas. Nunca te han dado tu carterazo en esas cosas. Eso es una cosa bien curiosa, fíjate. Lo que tú me preguntas, nunca. Yo he sido uno de los actores privilegiados que a pesar de haber hecho malos, asesinos, sinvergüenza. O sea, la gente en la calle me quiere muchísimo, me pide el autógrafo, se ríe conmigo. O sea, que es un malo que le cae bien a la gente. No sabemos si la sociedad está corrompida hasta ese extremo. O si es que mi personalidad le agrada a la gente, aunque sea malo. Yo creo que es eso, que la personalidad tuya, al verte personalmente, la persona se da cuenta por la impresión inmediata, por el aura que le llaman, que tú eres otro tipo de persona.